Amigos, amigas, bienvenidos. Hoy os voy a hablar de cómo salir del armario espiritual. Me vais a permitir que haya elegido este título porque describo muy bien cuando una persona se encuentra presa dentro de algo, vamos a llamarle armario, y no es capaz de ser uno mismo. Puede ser en cualquier aspecto de la vida, pero hoy voy a hablar de la espiritualidad. En mi caso, salir de mi armario espiritual me costó muchísimo porque alrededor mío había religión, había fanatismo, y sigue habiendo. No todas las familias que escogemos, porque las escogemos antes de venir aquí, son las perfectas y no son las necesarias para nuestra evolución espiritual. Y eso lo descubrí tiempo, mucho tiempo después. En el momento que yo estaba saliendo de ese armario espiritual, descubriendo más allá de la religión, de lo que me habían enseñado que era verdad o mentira, pues en ese salir del armario, como digo, me encontré con personas que me rechazaban, que me tachaban de loco y que aún hoy familiares y amigos me siguen tachando de loco. Y llegó un momento en el que predominó el sentirme auténtico a lo que los demás pensaran. Es decir, para salir del armario espiritual, para ser tú mismo, para reconocer el ser que hay dentro de ti, no esto, esto no eres tú, para sacar los dones espirituales que cada uno traemos para cumplir nuestra misión, sean dones de sanación, dones de empatía espiritual, conectar con la energía de otros, sea leer el tarot o hacer terapias o lo que sea, para tener esos dones, reconocerlos y ser tú mismo, hay un proceso. Por eso, son casi 14 años que va a hacer en noviembre que cree precisamente este canal, Maestro Lajas Oficial, para traer todo tipo de herramientas, entrevistas, artículos, tutoriales, consejos, para todos aquellos que están despertando espiritualmente. Este canal, Maestro Lajas Oficial, principalmente está enfocado a ayudar a la gente a despertar espiritualmente. Yo no soy ningún gurú, no soy ningún milagrero, no vengo a sacarte dinero, no, yo no vivo de esto. Obviamente, sé, me consta que hay algunos que lo hacen y se están lucrando, yo no lo hago, solo escribo mis libros y el canal, todo lo que hago es altruista, quito de mi tiempo para ayudarte a evolucionar espiritualmente, eso quiero que siempre quede claro. Y dicho todo esto, he preparado un pequeño vídeo con unos pasos o pautas para que puedas saber o entender cómo salir del armario espiritual. Aunque yo lo resumiría en una palabra y es, lo que los demás piensen de ti no es lo importante, sino lo importante es, ¿Qué piensas tú de ti? Ser auténtico, sé tú mismo. Así que os dejo con este pequeño vídeo que he preparado para ayudaros a entender y a salir del armario espiritual. Despertar espiritualmente o salir del armario espiritual es un proceso profundo y transformador que implica reconectar con tu verdadera esencia y comprender tu lugar en el universo. Aquí te voy a dar una guía paso a paso para ayudarte en este viaje. Primero, reconocimiento y aceptación, reconoce tu llamado interior, escucha esa voz interna que te impulsa a buscar algo más allá de lo físico y cotidiano. Esta es tu alma buscando crecimiento y expansión. Acepta tu camino espiritual, acepta que estás en un camino único y personal, no todos a tu alrededor estarán en el mismo lugar o comprenderán tu viaje. Dos, educación y aprendizaje. Investiga diferentes tradiciones, explora diversas prácticas espirituales y filosóficas, desde el budismo, el hinduismo, el cristianismo místico hasta el sufismo y la metafísica moderna. Encuentra lo que resuene contigo. Lectura y estudios. Lee libros, artículos, mira documentales que expandan tu comprensión sobre temas espirituales. Autores como Eckhart Tolle, Deepak Chopra o Paulo Coelho pueden ser inspiradores. Tres, prácticas diarias. Meditación. Dedica tiempo diario a la meditación para calmar tu mente y conectar con tu ser interior. La meditación te ayuda a cultivar la paz interior y la claridad. Journaling. Lleva un diario espiritual para anotar tus pensamientos, sueños y experiencias. Este proceso te ayudará a reflexionar y a ver tu conocimiento a lo largo del tiempo. Gratitud. Practica la gratitud diariamente. Reconocer y agradecer las bendiciones en tu vida puede elevar tu vibración y abrir tu corazón. 4. Conexión con la naturaleza. Pasea un sol aire libre. Pasa tiempo en la naturaleza. La naturaleza es una gran maestra y sanadora. Camina descalzo, respira profundamente y observa la belleza a tu alrededor. Rituales naturales. Crea pequeños rituales que te conecten con los ciclos de la naturaleza, como celebrar las fases de la luna o los solsticios. 5. Encuentra una comunidad. Grupos espirituales. Únete a grupos o comunidades espirituales, locales o en línea, donde puedas compartir y aprender con otros en un camino similar. Mentores y guías. Busca mentores espirituales o maestros que puedan ofrecerte guía y apoyo en tu viaje. 6. Practica el amor y la compasión. Autocompasión. Sé amable contigo mismo. El camino espiritual no es lineal y tendrás sus altibajos. Aprende a amarte y aceptarte tal como eres. Servicio a los demás. Practica actos de amor y servicio hacia otros. Ayudar a los demás puede ser una forma poderosa de conectar con tu espiritualidad y propósito. 7. Escucha tu intuición. Confía en tu voz interior. Aprende a confiar en tu intuición y en las señales que recibes. Tu intuición es una herramienta poderosa en tu camino espiritual. Cuidado con el ego. Diferencia entre la voz de tu ego y la de tu ser superior. El ego puede llenarte de dudas y miedos, mientras que tu ser superior te guía con amor y sabiduría. 8. Acepta la impermanencia. Fluir con la vida. Aprende a aceptar y fluir con los cambios de la vida. La impermanencia es una realidad espiritual que te enseña a vivir el presente. Desapego. Practica el desapego de los resultados y expectativas. Aprende a soltar lo que ya no te sirve y confía en el proceso de la vida. 9. Cultiva la paz interior. El mindfulness es una práctica de atención plena en tu vida diaria. Porque ser consciente de cada momento puede ayudarte a vivir una vida más plena y conectada. Autoexploración. Continúa explorando y sanando tus heridas emocionales y tus traumas. La sanación es una parte crucial del despertar espiritual. 10. Integración y manifestación. Vive tu verdad. Integra tus descubrimientos espirituales en tu vida diaria. Vive de acuerdo con tus valores y verdades espirituales. Manifiesta tus sueños. Utiliza tus habilidades espirituales para manifestar una vida plena y abundante. La ley de la atracción y otras prácticas pueden ayudarte a traer tus deseos a la realidad. Despertar espiritualmente es un viaje continuo y personal. Cada paso que tomes te acercará más a tu verdadero yo y a una vida de mayor significado y conexión. Confía en el proceso y disfruta de cada momento de este hermoso viaje. ¡Gracias! 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 Esperamos y deseamos que el programa haya sido de tu agrado. Te pedimos por favor que compartas este contenido con todos tus amigos y familiares, que te suscribas al canal y le des like, y que nos dejes un comentario. Te esperamos en el próximo programa. ¡Gracias! 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 Gracias.